Hola, yo soy Neri de GelGermenside y como venimos haciendo estas últimas semanas os traigo las noticias de esta segunda quincena del mes de febrero. Las noticias que nosotros hemos considerado más relevantes para hacer esta colaboración con AriaXbox. Y la verdad es que en esta quincena no nos podemos quejar porque ha venido cargadito. Así que, ¡vamos al lío! ¡Vamos al lío! Todo el contenido original del juego y de su expansión. Los gráficos utilizan los sprites originales en 2D para pasarlo a un nuevo renderizado en 3D. También habrá nuevas físicas, animaciones mejoradas, iluminación dinámica y efectos renovados, obviamente. Todo esto en una resolución de hasta 4K, dependiendo ya del modelo de consola que nosotros tengamos. Y es bastante interesante una opción que nos dejará el juego, ya que podremos elegir si queremos jugar con los gráficos originales o con estos nuevos gráficos que nos ofrecen. Además, todas las cinemáticas han sido renovadas plano a plano, pero manteniendo el ritmo y el tono de las originales. También los efectos y la banda sonora se han remezclado para los sistemas 7.1. La jugabilidad sí que va a seguir siendo exactamente la misma, ya que no han querido estropear la perfección que ya tenía el original. Diablo 2 también nos ofrece cross-save entre plataformas a través de nuestra cuenta de Blizzard, para poder continuar nuestra partida en cualquier otro dispositivo. Además, tendremos 7 tipos de personajes a elegir, Amazonas, Asesina, Bárbaro, Druida, Nigromante, Paladín y Hechicera. Cada uno de ellos podrá aprender diferentes habilidades y especializarse en diferentes estilos de lucha. Habrá también multijugador cooperativo y competitivo con hasta 8 jugadores. La verdad es que esto lo hace ideal para juntarnos con nuestros amigos, aunque sea de forma online. Aún no hay fecha fija de salida, aunque todos sabemos que será este mismo año. Y de buena noticia, caemos en otra buena noticia, porque también comentábamos en este canal lo que pasaba cuando una empresa absorbía a otra y a veces las desarrolladoras no nos gustaba demasiado cómo podía ser ese trabajo. Pues bien, tenemos nuevas noticias en este aspecto también. Y es que Codemaster se mantendrá autónomo tras su compra por IA. Hace escasos días que IA finalizó la mítica Codemaster. La misma que ya llevaba décadas entre nosotros con juegos para el Spectrum ZX o los míticos micromachines en la generación de los 16 bits. Codemaster firmó un acuerdo de 1,2 billones con B de dólares con IA. Y de lo que no cabe duda es que formar parte de un gigante de la industria puede generar dudas acerca del rol dentro de la misma por parte de la empresa que es adquirida. Pero parece que Codemaster sí que va a mantener su misma línea de trabajo. Y es que fue la propia IA la que afirmó que la adquisición de Codemaster fue por su amplia experiencia en el género de las carreras. Que sin duda todos sabemos que IA va un poquito por detrás que otras compañías en este género. Bueno y ahora tenemos una buena noticia para aquellos afortunados que ya estén en la Next Gen. Y es que Dragon Age Inquisition recibirá soporte para FPS Boots. Recientemente Microsoft presentó una nueva funcionalidad para sus consolas de la nueva generación. Tanto para las series X como para las series S. La compañía lo ha denominado como FPS Boots. Y aumenta de forma significativa la velocidad de los fotogramas por segundo de algunos títulos retrocompatibles. Eso sí tenemos que tener en cuenta que esto puede que sacrifique la resolución en algunos casos. Esta nueva función se ha estrenado con una primera hornada de 5 juegos. Pero al parecer si hubiera seguido la línea planeada inicialmente hay otro juego. Y de cierto calado que tendría que haberse sumado a esta primera hornada. Y es que estaba planeado que Dragon Age Inquisition formara parte de este primer lote. El RPG lanzado en 2014 estaba incluido en esta lista inicial. Pero finalmente no ha sido así. Como pasa con los mejores planes las cosas pueden cambiar en el último minuto. Dijo el ejecutivo que ya lleva 20 años junto a la marca Xbox. Desde Microsoft veían el juego como uno de los primeros en tener soporte para la tecnología FPS Boots. Pero parece que algo ha salido mal y tendremos que esperar un poquito. Lo más lógico es pensar que todavía están trabajando en ello. Y esperamos que pronto el título reciba soporte para la nueva funcionalidad. La compañía ha dicho que añadirán soporte para FPS Boots a más juegos próximamente. Y que tendremos noticias durante las próximas semanas y meses. Así que nada, en estas noticias quincenales os iremos manteniendo al tanto sobre esta nueva tecnología y todos los títulos que vayan añadiendo. Y seguimos con otra buena noticia y es que el próximo 10 de junio llegará por fin el Ninja Gaiden Master Collection. Y es que este título parece que vuelve de entre los muertos con el anuncio de su remasterización que pudimos conocer a través del Nintendo Direct que tuvimos recientemente. El juego volverá a través de la recopilación de las tres entregas que supusieron un reboot de la saga en los últimos años atrás. Por desgracia para los fans de la saga no se incluirá el afamado título Ninja Gaiden Black. Los tres títulos que ya se han confirmado para esta colección serán Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden Razors 8. Esta recopilación incluirá todas las expansiones de estos títulos además de añadir todos los modos de juego y todos los objetos cosméticos que estaban disponibles en entregas pasadas. Y vamos a seguir elevando el nivel de hype con otro título que llega dentro de muy poquito a las series X y a las series S. Microsoft lanzó diversos anuncios en sus anteriores eventos, un puñado de títulos para este año que aterrizarían poco a poco en el servicio estrella de Xbox, el Game Pass obviamente. Uno de los títulos que más llamaron la atención fue Second Extinction, el último proyecto de Avalanche Studios. Y es que esta vez este estudio apuesta por una aventura de acción en primera persona con cooperativo. Ahora sabemos finalmente cuál será su ventana de lanzamiento, aunque eso sí sin una fecha concreta. El shooter de Jurásico en primera persona se lanzará en Xbox One y Series X y Series S en primavera del 2021, así que nos queda muy poquito para poder disfrutar del título. Además llegaría directamente a Game Pass el mismo día del lanzamiento. Y es que este título es un juego de acción cooperativo para tres jugadores y en primera persona. El objetivo será acabar con los dinosaurios mutantes que se han apoderado del planeta. El trabajo en equipo es vital a medida que adoptamos el papel de uno de los supervivientes. Para ello también utilizaremos una combinación única de armas, habilidades y destrezas para enfrentarnos a todo tipo de dinosaurios. De nosotros dependerá recuperar la tierra. Y no sé, a mí es un título que me ha llamado la atención por diferentes motivos. Porque promete un intenso cooperativo entre tres jugadores. Porque podremos entrar en batalla con diferentes tipos de dinosaurios mutantes por el simple hecho de poder jugar en equipo. Y porque promete una experiencia de acción espectacular. Así que es otra fecha para tener en cuenta en el calendario, sin duda ninguna. Y para finalizar este primer bloque de noticias, ya sabéis que la segunda parte la tendremos en mi canal. Que lo dejaremos linkeado aquí abajito en la cajita de descripción. Me gustaría hablaros de una noticia que a mi entender es bastante relevante y que tiene que ver con Mass Effect. Mass Effect Legendary Edition es sin duda uno de los remasters más ambiciosos de los últimos tiempos. Tener una legión de fans tras la trilogía original es un motivo más que suficiente para dedicarle todo el mimo y todo el cariño posible a esta edición. A pesar de que el trailer en el que se mostró por primera vez esta remasterización dejó algunas dudas, la compañía está dando cada vez más pistas sobre el desarrollo que se torna bastante ambicioso. No solo se está focalizando en las mejoras gráficas, sino que está añadiendo muchas mejoras a nivel jugable. Estas mejoras serán principalmente palpables en la primera entrega, la cual se verá muy reforzada por esta nueva edición. En lo relativo a las mejoras jugables, tenemos que mencionar que Viewer se ha puesto a trabajar en los combates contra jefes. El objetivo es mejorar la experiencia original, mejorando de forma significativa estos encuentros. Aparte de las mejoras de jugabilidad contra algunos jefes en los que no contaremos casi con coberturas, también se añadirán más puntos de guardado automático para facilitar los combates contra jefes y la experiencia general del juego. Chicos, vamos a llenar el calendario de un montón de nuevos lanzamientos, de un montón de nuevos juegos que vamos a poder disfrutar juntos y sobre todo, no os olvidéis que cada 15 días tenéis que señalar en el calendario que os traemos nuevas noticias. Ahora, seguimos en mi canal, así que nos vemos en un ratito. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!